Bueno familia del mundo mundial, pues aquí seguimos en este evento de la presentación del folleto en español de la tesorería del condado de Cook. Todo está echado a andar, ahorita tenemos ahí en el escenario a Ricardo Reyes, la voz bravilla de Chicago, ya la tesorera María Papas ya nos dio ahí la clase, nos enseñó cómo podemos reclamar nuestros impuestos en vía online, pero bueno aquí me encuentro también con una de las organizaciones que este día nos está apoyando, y tenemos nuestra amiga, usted ya la conoce porque ya tuvimos la oportunidad de tener en el programa de nosotros de tu tiempo de fama, en Dimensión Latina FM, 3D por internet, ella es Laura Valadez, ¿qué tal Laura, cómo estás? Así es Miguel Ángel, gracias audiencia, gracias por la invitación a la Asociación Cívica, aquí estamos haciendo presencia. Ahí está, háblanos un poquito de lo que es tu organización Laura. Bueno, esta agencia está enfocada con como mencionamos, en ayudar a la comunidad hispana, ayudarles en qué área, cuando se pierde un familiar, un ser querido, ya están desgastados, ya están lamentablemente dolidos emocionalmente, económicamente, y comunidad viva y activa entra en acción, en ayudarles, darles asesoría, trámites de traslado al país de origen, les ayudamos con las negociaciones, cualquier cosa referente a que la familia reciba esa información, con gusto estar, comunidad viva y activa, que es una mano amiga. Ahí está, bueno familia, ya lo saben, vengan, estamos en la esquina de la Cicero y la calle 47, aquí pueden encontrar mucha información, tanto de sus impuestos como con nuestros compañeros de estas organizaciones que hoy nos están apoyando. Así es que bueno, esto está aún apenas que comienza. Muchas gracias Laura, gracias a tu organización para acompañarnos. Gracias, gracias. Y ya lo saben, vengan y aquí hablen con su familia. Aquí estamos, los esperamos. Mucha información muy importante para toda la familia, gracias. Así es, los esperamos. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.